Pero hoy aquí andamos en T.A. y Grupo Coviciado Vamos a mostrar nuestros corridos Este se llama el corrido del vago Queremos mandar un saludo a la gente de Califas Nuestra gente de Sinaloa Sonora Y dice así A toda la gente de Cayetines Soy derecho del chapito y hasta la reja lo sigo Tengo que cuidar al viejo, ese fue mi cometido Siempre estaré con usted El vago sonrió y le dijo Parecía calocura y la pelea con los infantes Otro tino que nos dimos y supimos atorarle Ya nos miró todo el mundo Saben que la bronca es grande Muy buena escuela me han dado Pues venía atrás del mejor De los lentes oscuros Hace falta ese varón Pero como dijo un día La vida por el señor 06 y los marinos creían que iban a agarrarme En el pueblo de Cayetines se miran Boludos grandes Tumbamos chalecos negros Y verde era el camuflaje Porque cuidaba mis tierras Ya querían enchalecarme Venían sobre mi pellejo ¿A poco soy un pez grande? Yo solo soy brazo fuerte Del hombre más importante Alcancé a hacer un cigarro La mochila lo miro Ya bájenle a sus noticias Lo hacen parecer ficción Pero aquí nos quedaremos No se hará una extradición Se llama el correo El Piloto Vamos a mostrarlos Para que los escuchen Toda la gente de Sinaloa Ahí le ve el saludo A la gente de Santana Califa Y dice Así La gente ya son las tres de la mañana Vayan a prenderme la avioneta Que al cabo ya no está cargada De rizarle la hierba A los americanos Antes de que amanezca Y es que nada Porque este mi gallo Tiene un blanco y peso Y no puedo despegarlo Ya está todo listo primo Vamos a empezar el viaje Ya fui y le limpié la pista Y el gallo listo pa' fumarle Vamos a emprender este vuelo Que los gringos ya no tardan en marcarme Así dice Ya se estaban aguantando Y esta canción es pescada La que piloteamos La que piloteamos Es color azul Con los tiros Paralizados 500 kilos Y ya se están aguantando Y ya lo miran enredado Y con un whisky en la mano El muchacho El muchacho está brindando Que se traigan codiciados Mi corrido empezando Soy nacido en Michoacán Y ya se están aguantando No, no soy bueno No soy bueno, no soy malo Pero soy acelerado El gusto por las mujeres En la sangre yo lo cargo A mi tío le agradezco Mucho por esos consejos Como un hijo me ha tratado Sé que cuento con su mano Lo mismo va de mi lado Si se meten con alguno No viven para contarlo Los carros son mi delirio Elegantes preferidos Para seguir ruleteando No soy muy de perfil bajo Pero no ando de malandro La elegancia y porte fino Distinguen bien al muchacho Chavalada me despido En un rato más los miro Me les presento en un rato Soy un joven reservado Mi escuela lleva sus años Aquí estamos bien al tiro Y pendientes de enfiestar El Correo de Junión El piloto y el vago Se los encargamos Puro codicia El Correo de Junión